Yo vivo en La Comercial y traje a familiares australianos y chilenos radicados en Australia hace mucho tiempo. La presencia de guardavidas uno psicológicamente ya lo predispone de otra forma. Cuando uno tiene chiquilines chicos, el ver que hay guardavidas ya es otra cosa. En esta día que ha estado en la playa, en este rato, ¿ha visto a alguien de perfectura? Ah, no. Nosotros vinimos hace 40 minutos, 45 minutos, pero en ese breve tiempo no he visto a nadie por acá. Acá en la primera parte hay mucho pozo y por lo tanto el oleaje es mucho más fuerte, ¿no? ¿Venís siempre a Solimar? Siempre venimos acá. ¿Qué pasa con no hay guardavidas? ¿Ustedes ya sabían que esto era así? Sí. Sabíamos que había medio conflicto, pero ahora, hace dos horas que estamos acá y no ha pasado ni prefectudura ni guardavidas ni nada. La Intendencia justamente nos dijo eso, que había arreglado con la gente de prefectura que iban a estar patrullando y cuidando a la gente. Vemos que hay una caseta que no está ni siquiera armada. No hay nada. La verdad, hasta ahora no hemos visto los que estamos acá y tuvimos el fin de semana pasado y tampoco estuvo. La verdad que es lamentable porque, inclusive, hay una mala imagen porque hay muchos argentinos que vienen a veranear y esto de las casetas todas rotas y sin guardavidas, una mala imagen que no es buena para el país. La Intendencia dijo que iba a arreglar con la gente de prefectura para que estuviera custodiando. ¿Han visto a alguien de prefectura ustedes aquí? La verdad que yo he venido unos par de veces y no he visto a nadie. ¿Cómo se va a cuidar entonces? Y trataremos de mirar el agua a medio de lejos porque, además de estar picada, traemos criatura y la podemos meter en el agua.